Le voy a colocar esto, lo tomo del tuit de María Alesia Sosa. Textualmente dice María Alesia Sosa, Policía Nacional Bolivariana disparando a manifestantes en la recta de las minas kilómetro 15 de la Panamericana. Ahí mataron a un Poli Miranda. Y en este momento en la televisión está diciendo Diosdado Cabello, que hay que poner preso a Capriles porque es responsable. Veamos. ¿Qué pasó? El internet de Venezuela. No, ahí lo tenemos, me dicen que lo tenemos. Un poco más temprano. Vamos al cierre, que no quiero dejar el cierre. afuera, 9.57. ¿Nombre de apellido? Carlos Parada. ¿Por qué salen el día de hoy a marchar? Salen el día de hoy a marchar por el suelo. Entonces, es una situación muy difícil y es la única manera. Es demostrarle la fuerza más nacional que los ciudadanos estamos en la calle, que el país está en la calle. Que seguiremos en la calle pacíficamente, pero constitucionalmente. Es decir, no nos tiene derecho. ¿Qué te motivó al salir el día de hoy a marchar? Mira, me motivó porque se ha roto el hilo constitucional. Porque sinceramente estamos ya en un comunismo vandálico aquí en Venezuela. Y me motiva aún más de ver toda la voluntad popular de un pueblo como Venezuela se ha expresado de una manera tan hermosa en el día de hoy. Y sobre todo de la manera tan bonita, armónica y pacífica como lo ha hecho. Me siento orgullosa de ser venezolana. Aquí simplemente vemos personas sumamente demócratas que queremos decirle al señor Nicolás Maduro que por favor que renuncie. Que renuncie porque ya estamos hartos, estamos cansados. Y aquí simplemente se está expresando un pueblo. Un pueblo que simplemente quiere vivir en democracia. Estamos caminando por la libertad de nuestro país. Por la bandera original, la de las 7 estrellas. Vamos a la calle sin miedo a rescatar al país de nuestros hijos. El futuro de Venezuela, el mejor país del mundo. Vamos adelante que sí se puede. Mira, porque no quiero que quede al aire. Como un gobierno... Agencia Reuters de Venezuela. Gobierno dice que la policía... El policía muere después de recibir un disparo en protesta opositoria. Poli Miranda confirma el deceso, pero no la circunstancia. Para que estemos claros. Mira, son noticias. Me llega otra movilizando personal de Guardia Nacional hacia Caracas. No, no me da tiempo. No me da más tiempo. Buenas noches. Le recopilo todo y mañana regresamos.